Para la gente que no sabe, el presidente electo aquí de Zacapu, Luis Felipe y Arturo, también Guaniqueo, también ganó, aunque no es del equipo de ADN, pero yo creo que vamos a hacer un buen bloque. Nosotros aquí por algo la gente nos prefirió porque a pesar de que el parentesco entre Arturo y de Luis Felipe y la guerra sucia que se dio de que era hereditario los puestos, las presidencias, pero no es así, Felipe. La gente, mira, la gente no las podemos hacer tontas nada más por descalificar a aquel compañero. La gente se da cuenta y sabe del trabajo que ha hecho cada quien. Nada tiene que ver el trabajo de presidente de Arturo con el que hizo Luis Felipe o con su trabajo político que hizo aquí Luis Felipe. ¿Por qué? Yo he mirado los números que tuvo Luis Felipe aquí y la verdad que yo no recuerdo en los tiempos modernos que ha habido un presidente que haya sacado tantos votos en Zacapu. Y para el PRD, no estoy seguro cuántos votos sacó en Zacapu, pero yo saqué más que el PRD en Cueneo y Cueneo apenas es un pueblo. Y aquí es una ciudad, amigo Felipe. Entonces, por eso te decía, los políticos de alto nivel de nuestro partido, pues la verdad que la tienen difícil para poder retomar esto y reconstruir lo que es el PRD. Espero que a México nos vaya bien. Espero, yo le deseo al licenciado Andrés Manuel, toda la suerte del mundo, porque México somos todos. Nosotros, hermanos mexicanos, sean los rojos, azules o verdes, somos hermanos mexicanos y todos estamos deteniendo este México que no queremos que se nos caiga. Para la gente que no se da cuenta, uno sabe, Felipe, la región, porque esta es una región, la región de la Ciénaga. Nosotros formamos parte de esa región. Forma parte de Guaniqueo, forma parte de Jiménez y forma parte de Zacapu. Estamos, aunque no sean los presidentes del mismo partido, pero es la región, por ejemplo, el detonante de aquí, de Zacapu, pues son los municipios aledaños, como desde Guaniqueo, desde Jiménez, pues y Cueneo, son los que detonan la economía aquí en Zacapu, porque aquí en Zacapu, créeme que en los últimos 40 años, pues no se han mirado grandes cambios, las mismas fábricas, los mismos negocios, las mismas calles. O sea, que dijeras tú, pues en estos 40 años hemos crecido como los pueblos de Guanajuato, como los pueblos de Jalisco, donde se ha visto un detonante diferente, pues el de nosotros. Pero yo creo que sí tenemos, aparte de ese acercamiento, y en aquella ocasión, como dices tú, pues tú lo recuerdas, el municipio que más gestionó, que más dinero bajó fue Panindícuaro, después entre Jiménez y yo fuimos los segundos, pero sí, la verdad que a municipios grandes como Morelia, como Uruapan, como Zamora, imagínate que nosotros, municipios tan pequeños, hubiéramos bajado lejos, mucho más recursos que esos municipios tan grandes, pues la verdad que sí, sí, fue un éxito para nosotros, y yo creo que ahora, pues esto entre nosotros, como amigos, como compañeros, como parte de los equipos al que pertenecemos, pues vamos a hacer, no me cabe duda, que vamos a hacer un trabajo muy bueno.